El plan este del plan Rino, un plan que bueno, que ya viene saliendo hace bastante, ahora justo hay disponibilidad de vuelta del plan, y es un plan la verdad que es para aprovechar, se financia hasta el 80% del valor, y bueno, y lo bueno es que no tiene interés. Se paga con el trabajo, y bueno, el pago es cada 6 meses, así que también calza justo con lo que son las cosechas. Exacto, bueno, convengamos que esto está justamente visto y previsto para el productor, simplemente. Exactamente, está hecho para el productor, y bueno, para facilitarle la llegada a su tractor cero kilómetro. Bueno, para la gente por allí que nos está viendo, le interesa la opción por allí, ¿cómo puede contactarse con ustedes un poco como para saber más de este plan? Y bueno, no puede contactar a través de las redes sociales, o si no, por teléfono, o si no, bien, llegándose acá al local, y ahí lo hablamos personalmente. Bueno, justamente, consultar, ¿qué línea de maquinaria entra justamente dentro de este plan? Bueno, dentro de este plan entraría el tractor, como estamos viendo acá, todo lo que es la línea Evo, y bueno, después, todos los tractores de la línea Pauni, y si es por algún otro implemento, también hay otras financiaciones, que tanto de fábrica, como si no, por parte nuestra, de concesionarios. Decir que, bueno, ese 20% justamente, bueno, puede ser al contado, bueno, se charla de alguna manera para que el productor sí o sí tenga... Exactamente, ese 20% también de entrega, le buscamos la vuelta, lo charlamos, todo cuestión por ahí de acercarse y ver cuáles son las posibilidades del cliente y así armarle el mejor plan posible para él. Para que deje de renegar con ese tractor viejo. Para que deje de renegar y cambiemos y vayamos a lo nuevo, a un Pauni. Tal cual, tal cual. Por muchos años, digo para sí, porque es una maquinaria que tiene todo el asesoramiento, lógicamente se está comprando un tractor cero kilómetro, digo, tiene todo el asesoramiento y el aval y la garantía que traen estos vehículos, ¿no? Sí, exactamente, tenés un año de garantía o mil horas, que la verdad que es mucho, y bueno, después también fuera de la garantía tenés todo el asesoramiento post-venta que le podemos brindar y bueno, todo lo que es la línea de repuesto. Lo bueno es venir, pegarse una vueltita por aquí, en algún momento que venga a la ciudad de Crespo, la gente que nos está viendo en la provincia, charlar directamente y bueno, ya estar avizorando esta nueva maquinaria, que de alguna manera también está bueno porque bueno, se trata de que no se quede sin el tractor la persona, de hacer casi un llave en mano, digamos. Claro, exactamente, y no solo tenemos el plan Rino, sino que hay buenos planes a través de los bancos que la verdad que están para aprovechar. A pegarse una vueltita, los horarios de atención, ¿cuáles son? Y los horarios de atención son de 8 a 12 y de 3 a 7.